El CX60 híbrido enchufable es la apuesta de Mazda para entrar en el segmento de los sub-premium de lujo, donde ahora mismo se encuentran Audi con su Q5 TFSI, BMW y su X3 xDrive30e y Mercedes con el GLCDE. Esta versión que tengo aquí a mi lado ya está a la venta en España y para finales de año se pondrá a la venta también con un diésel 6 cilindros en línea de 3.3 litros y dos niveles de potencia, micro hibridados ambos, en 2023 se lanzará un 6 cilindros gasolina también micro hibridado. Pero de esas motorizaciones te hablaremos más adelante. Ahora es el turno del XC60 híbrido enchufable del que te vamos a contar todo. El CX60 es el coche más lujoso y con más calidad que Mazda ha fabricado en su historia. Será configurable entre 4 acabados y varios paquetes, tracción trasera o integral y caja de cambios automática de 8 velocidades, esta última de serie independientemente de la motorización elegida. En el caso de la variante Plug-in Hybrid, sus dos motores son los que se encargan de mover al conjunto. El principal es un gasolina de 2.5 litros y 192 caballos que trabaja junto a un eléctrico de 136 caballos que se alimenta de la energía almacenada en la batería de iones de litio de 17,8 kilovatios hora de capacidad bruta. ¿Cómo afecta la hibridación a este coche? Muy sencillo. El consumo medio homologado es de 1,5 litros a los 100 y logra una autonomía eléctrica de 63 kilómetros. Por eso mismo tiene etiqueta 0 de la DGT. Además, acelera de 0 a 100 en 5,8 segundos y tiene una velocidad máxima de 200 por hora. El CX60 mide 4,74 metros de largo, 1,89 metros de ancho y 1,68 metros de alto. La batalla es de 2,87 metros. Con estas dimensiones, los más familiares se estarán preguntando cosas como qué tal se viaja en las plazas traseras y qué volumen tiene el maletero. Lo cierto es que, como ves, aquí detrás es más capaz que el CX5 con buen espacio para las piernas y la posibilidad de variar la posición del respaldo. Lo recomendable es que viajen dos adultos, ya que la plaza central es estrecha, prácticamente testimonial, para uso ocasional, vaya. Las puertas tienen un ángulo de apertura de casi 90 grados y los pasajeros cuentan con mandos para regular la climatización, la calefacción y dos tomas USB tipo C para cargar sus dispositivos móviles. En cuanto al maletero, tiene una buena capacidad dado el tamaño exterior, con 570 litros de almacenaje superior al de la práctica totalidad de sus potenciales rivales. Cabe el equipaje de una familia, con varios tipos de maletas y bolsas para las vacaciones. Delante, la presentación de mandos y el diseño es muy minimalista. A pesar de ello, se ha optado por mantener botones físicos para el climatizador, lo que nos parece un acierto. El sistema multimedia también tiene un buen manejo, aunque su función táctil se desactiva en movimiento para evitar distracciones, por lo que hay que usar el selector circular ubicado entre los asientos. La postura de conducción es buena, al igual que la visibilidad. Dinámicamente, el CX60 no defrauda. Es un Mazda de los pies a la cabeza. La suspensión firme y una dirección precisa de tacto deportivo facilitan que este todocamino sea divertido de conducir a pesar de sus dos toneladas de peso. Así al menos nos lo ha demostrado por las carreteras de Storill y Cascais, en Portugal, donde lo hemos venido a probar. En autopista tiene un rodar de coche señorial que invita a hacer viajes largos y en ciudad sortea obstáculos con mucha agilidad. Conviene recordar que esta versión viene de serie con tracción integral, que se consigue a la vieja usanza, con un túnel de transmisión y no con el motor eléctrico en el eje trasero, ya que este está adelante. Eso le da un plus de motricidad. En líneas generales, el coche funciona como un propulsión puro. ¿Y qué hay del consumo? Si la batería está llena, el CX-60 permite recorrer unos 45-50 kilómetros sin consumir combustible. Luego las medias se disparan como es habitual, por lo que es más que recomendable cargar el vehículo siempre que se pueda. La autonomía conjunta puede rondar los 800 kilómetros. ¿Y cuánto cuesta este salto al segmento premium de Mazda? Pues menos de lo que imaginas y mucho menos de lo que les separa de sus potenciales rivales. Hablamos de una horquilla de precios entre 51.000 euros y 63.000 euros, que es lo que cuesta la versión Takumi, la más lujosa. Aún así, estos precios pueden ser inferiores en caso de que el cliente se adhiera al plan Moves 3, por lo que tenemos un CX-60 híbrido enchufable con el acabado Primeline, que ya incluye llantas de 18 pulgadas, faros de LED, pilotos traseros de LED, navegador y muchos airbags por unos 45.000 euros. ¿A que ahora te gusta más?